¿Cómo estamos? Estamos aquí en una... Bueno, estoy por entrar en una reunioncita, pero tengo unos minutitos ahí, así que quería contar esto porque voy a hablar. Y tiene que ver con el tema de las 24 horas del día y matemáticamente cómo lo podemos dedicar a... Déjame describir aquí, 24 horas, a cosas positivas y cosas negativas. Vamos a decir que este es el lado positivo y este lado de acá es el negativo. Entonces, el día tiene 24 horas. Entonces, ¿te imaginas si nosotros usamos 15 horas en cosas negativas? Vamos a decir 15 horas. Nos quedan 9 horas nada más para cosas positivas. Entonces, la barra estaría así. Imagínate esa ponchera. Ahora, si nosotros agarramos y dedicamos 24 horas al día solo a cosas positivas, que esto esté llenísimo, o sea, ni siquiera queda espacio para las cosas negativas. O sea, en otras palabras, que matemáticamente, si nosotros usamos nuestro tiempo totalmente para cosas positivas, nos podemos potenciar. Y si lo usamos para cosas... O sea, eliminando, mira, ni siquiera tenemos tiempo para cosas negativas. No existe tiempo para eso. ¡Qué ponchera! Entonces, lo positivo nos potencia. Y nosotros lo que estamos buscando es potenciarnos. Porque las cosas negativas no nos van a potenciar. Las cosas negativas nos van a limitar a tirar para abajo. Así que, por favor, tomemos nuestro tiempo en usarlo en cosas que nos potencian, en cosas positivas. 24 horas al día. Imagínate si lo hacemos dos días, tres días, una semana, un mes, un año, dos años, cinco años, diez años, quince años, veinte años... Y entonces, vamos bien, bien, bien lejitos. Simplemente hacer las cosas que nos potencian. Aquí vamos a estar hablando mucho de las cosas que nos potencian, las cosas... Porque cada uno tiene cosas que nos potencian totalmente distinto. Así que, dale. Muchísimas gracias. En unos minutitos voy para la reunión. Así que, seguimos. ¡Qué rico, pati, Roba Morena! ¡Wopa!